Bueno mi gente, bienvenidos a Urban Music Channel, el canal de Hip Hop, música urbana, noticias, todo lo traemos nosotros y nada aquí estamos en nuestro primer encuentro, nuestra primera tertulia aquí con mi hermano Paulo Pasiones y yo me presento también YUNIKE para todos vosotros, vuestro colega de confianza en el Hip Hop Shit, el duro, la vaina, tú lo entiendes, esto es Urban Music Channel, también tenemos un equipo por detrás que da la cara un montón, tenemos a Antonio Noguera como management del team, como se diga esa mierda ahora, management, yo soy de Noelia Catalán y Iván, el diseño gráfico, que guillo, esto es todo chavales, esta es la que hay, esta es la vaina, la que hay familia, vale y aquí vamos a soltar trapos un poco sucio, pero a manta, eh, para que os vayáis. Esta mierda se llama World, World, cada fucking domingo vamos a traer salsa, salsa, salsa jugosa, picante, adictiva, para que se la juntéis ahí con toda la tostada de ¿Vale? No están ready para esta vaina, este es el rollo, hermano, adictivo como coco. Y como íbamos diciendo, familia, vamos a traer cosas nuevas, vamos a traer novedades varias del juego, ¿Vale? Y de, del G-Hop, sobre todo de cositas urbanas, ¿sabes? De artistas, latinos, españoles, y no sé, y cualquier vida de olla que nos mole, y la traeremos aquí, ¿vale? La presentaremos vosotros, familia. Y nada más, con, con esto queríamos empezar con nuestra Deltulia de todos los domingos, esta base de la primera y... Y estamos viendo, tío, que parece, familia, no sé si lo habéis visto, que regalan los putos Bugatti. Demasiadas bullshit. Carajo, regalan los Bugatti, tío. Todos los colores. Todo el mundo conoce al Alfa, al Omega, todo el mundo conoce al fucking Anuel, a Ozuna, a todos esos putos locos, y todos tíos con putos Bugatti. Hermano. Hermano, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo soy pobre. Yo también soy pobre. Y flipo con esa movida, hermano. Y ahora, por lo que veo, el Alfa se ha comprado un Bugatti igual que el de Bad Bunny, pero en rojo. Claro, qué quiere decir, o sea, venga, tú te has comprado un Bugatti. Y le ha hecho el puto tema, que lo habréis visto seguro, familia, fronteando, dice que se mea en el Bugatti. ¡Bugatti! Que en verdad es lo suyo, o sea, si no te compras, o sea, si te compras un Bugatti es para mearte encima, en verdad. Claro, a ver. Yo lo haría, en verdad. Como que tiene dinero para pagar a alguien que lo haría. Como el puto, como el puto Alfa. Y como dice en el tema. ¡Ah, me veo en el Bugatti! Ozuna se ha comprado también un Bugatti. El puto Ozuna, tío. El Ozuna que, añado también un dato que vi el otro día hace poco, que el hijo puta se ha hecho un yate a medida. ¡Uh! ¡That shit! ¡Unbelievable! ¡Créetelo, eh! ¡Bush! ¡No sé! Pues claro, imagínate, el negrito Ozclaro, la cantidad de miles, de cientos de kilates, de millones, que tendrán en el BBVA, en la Caixa. ¡Bush! ¡Straight Bush! ¡Increíble! Pues se hizo el hijo de la gran puta un yate a medida, que lo vi el otro día. Hablamos... Un puta cancha de basque, no sé, creo que lo he visto, no sé, increíble. Hablando de... La familia, chequeárselo, búscalo por ahí que... Está ahí la data, está ahí la data. Creo que tiene par de, par de euros por ahí. Tengo a... También he visto, he visto de que... Taligoya le tira... Le tira varios vils. Vamos, Ozuna. Con la cara, tío. Con nada. Así que... Cierto, cierto. Que están por ahí, uno se llama Bugaloo. Rollo así en reggae. Si lo queréis escuchar. Con la cara, ese. Yo ese tío lo seguía, lo seguía desde hace mucho tiempo. Lo de los Tigers, ¿no? Lo de los Tigers. Lo de los Tigers. Que vivan los Tigers, eh. Los Tigers. Dime, 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 dime que vivan los Tigers, eh. Los Tigers. Y es que está mal, que tenía una controversia ahí con Peña, tío. Una página, claro. Sí, sí, sí. Y... Siempre... No está... Estando eso de Tigre. ¿Qué te parece lo del disco nuevo de Setangana, tío? Y yo ese tío... Cuéntame, porque yo no lo he escuchado. Setangana es el artista más... Fuck. Del género urbano más loco posiblemente de España, o el que más repercusión ha tenido. Y bueno, tío, yo no sé. Yo lo veo un tío inteligente. Lo veo un tío que hace aprovechar el mercado. Sí. Sí. Sí, claro. Qué bueno. Que también ha tenido que lidiar con muchas movidas, ¿no? De mucha fama, yo creo. Muchas... Muchas historias y... Y bueno, eso yo creo que eso duró. Pero... Pero guay. No te has lanzado ahora otra movida. El matrileño, el nuevo disco que ha sacado. Fonte, sí. A mí me mola el rollo. Me mola algunas movidas así, palos musicales que está tocando. Es así de primera vez un poco extraño, pero... Sí. Pero... Pero está guay, tío. Está guay. No sé. Yo creo que hay una tasa riega. Y creo ya que... Que ya ha pasado el rollo de fama. Sí. Y creo que está haciendo lo que le sale. Lo que le sale. Yo creo. Que me gusta más o menos. Está haciendo versiones, ¿no? De... Yo, la verdad, en mi opinión... Está guay. Es que es bastante original lo que está haciendo. Y que está cambiando, por decirlo así, el juego. Y está haciendo una cosa que no se le había ocurrido a nadie, ¿no? Tú es que olvidaré. Con tu bebé, con tu bebé. 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 Incluso tiene una colaboración con Kiko Veneno, que... Que ahora recuerdo que sí he escuchado, ¿sabes? Que eres el sitio donde estoy cayendo. Que me... Pero que es lógico. Esto me parece una canción de algo muy fuerte, ¿sabes? Que dices tú y yo. Y el Alizia, tío, que le ha dado mucha vida siempre. Sí. O sea, con todos los hits que sacó antes, ¿sabes? Aliz también está sacando. Un copazo y el cabrón. Es verdad que se ha puesto a la de cantante, tío. Se ha puesto a la de cantante, tío. Se ha puesto a la de cantante, que no sé, no sé. Yo, en verdad, escuché... Bueno, casi ni lo escuché, la verdad. Me confieso que casi ni lo escuché. Con la puta... Se puede decir puta. Yo creo que el nota sabe tanto de la industria. Está tan metido que dice... Voy a probar, me voy a lanzar... Sí. Y no sé, y como le vaya. Pero el nota lo sabe. Se sabe sacar tema gorda, se sabe explotar la música. Y no sé, tío. Al fin y al cabo también la música es un negocio. Yo creo, familia. La mierda de la música es un puto negocio. Que lo sepáis ya, chaval. Si estáis pensando en hacer música... De corazón, algún rollo de esos... Bacanos. Dejarse de movida, ¿vale? Esto es... All about the money. Bitch. This is work. Work. Fuck this. Work. Chincho, tienen una voz horrorosa. Verify. Lo siento... El quinquillero nato, ¿no? Algo sin creo que se llama. Quinquillero... Está loco. Ese hombre está... Ese hombre está muy loco. Pero bueno, tío. El Durba Music lo respetamos. Sigue haciendo tu rollo. Hacen música. Y a quien le mole, familia. Perfecto. Eso es. El mensaje es paz para todos. Paz y amor siempre. La cultura de elegir. Fuckin. Es eso, hermano. ¿Y qué te parece lo nuevo de Foyole? Que está sacando Racingcorte y dijo que este año iba a llegar a Racingcorte 50, ¿sabes? Que antes de acabar el año iba a llegar a los 50, ¿sabes? No había escuchado esa mierda. Yo vi el último Rapsingcorte que lo hizo en la Resistencia. Oh, shit. Me parece de puta madre porque yo creo que el Foyole es un tío bastante on the ground. Y el cabrón llegó a la Resistencia, que en verdad también es un programa bastante underground. Pero... Pero está de puta madre. Me parece de puta madre. Rollo Rapsingcorte. Yo soy fan de Rapsingcorte. Crudo. Le pega que te cagas al estilo que saca el tío. Y me parece de puta madre. Y... No sé por qué número va de Rapsingcorte. Creo que 43, 44... Si no recuerdo mal. Hablando de cosas así nuevas también he escuchado que... A ver si el Totequín saca un disco nuevo. Porque... No tenemos nombre. No sabemos, ¿no? Cómo se llama. No sabemos nada. Y todavía en secreto. Cómo. El de puta que me acuerdo. Que... Estuvo con la intriga cuando sacó el T-O-T-E. Sí. Diciendo que eran putas siglas de su puta madre que tenía significado. Tenía significado. Una mentira. Y estuvo dos putos años o un año y medio girando con el disco y no sé qué mierda. Y al final dijo el tío. Tío, que es T-O-T-E de Tote que no tiene significado. No tiene significado, chavales. No juegue con nuestros corazones Tote. No seas hijo de puta. No seas un cabrón. Esperamos nueva mierda. Está sacando cosas muy guapas tío. De... De single y todo el rollo. Sí, sí. Ya. Y en la polla. Lo mismo que he visto recientemente es una colaboración con el Follone. ¿Sabes? En plan... Que... Que tiene una colaboración con el Follone y próximamente se nota la área de Tote que con el Follone. Se va a ver por ahí. Sí, es verdad, es verdad tío. Que lo vi. Es verdad, es verdad. Ahora que lo dicen lo vi tío. Eh... En videitos allí por Instagram, no creo por ahí. Eh... Que creo que estaba grabando en el estudio que tiene Montana El Kelly. Sí. El hijo de puta. Está viviendo... El Tote soy yo español. El sueño español. Familia. Verificamos desde... Desde... Urban Music. Y... Sí tío. Lo vi el tío comiendo... Jalándose papas de los Rosales creo que estaba. No sé qué mierda. Sí. Con el Lex y su muerte allí en el estudio del Tote. Creo que sí. Creo que sí. Me quedé también flipado porque... Pero en verdad le pega tío el rollo. ¿Sabes? Porque... Es... El rap, ¿sabes? El Follone es puto rap. Y el Tote... Me flipa también que... Tenga 48.300 años. Sí. Más o menos. De edad. Y sigue haciendo el rap que hace. Sigue mantenirse puro pero fresco como pocos. Old school de la puta. Madre. Que me cuela cabrón. F***ing p***. Como íbamos contando familia. Warinaka. Otro auténtico OG. De Corea del Río el cabrón. Máximo respeto. ¿Qué pasa tío? Yo lo que creo de ese hombre vale. A mí me flipa. ¿Has sacado algo nuevo? Sí, tío. Lo he visto sacando movidas últimas... Notas de bof. O notas de audio. Pero estas movidas sí que creo que se llama. Me despierta el ladrido de un perro. Aquí no hay gallos. Tampoco me morio hasta infancia ni cruces de mayo. Simplemente ya es el día siguiente. Y no recuerdo si los... Están súper chulos. Yo creo que es el tío... De los que más respeto merecen de la p*** escena del rap en español. Warp. Palabra. Warp. Pero hermano, yo creo que... No sé. Que sigue como demasiado en su línea tío. Así de... Es como cero... Ahí no va a cero, ¿sabes? Sigue haciendo el mismo rap hace 20 años. Sí, sí. Un día que sigue siempre... Lo sé yo siempre. Yo creo que sigue disfrutando de su movimiento. Yo, por ejemplo, pienso que es de los mejores electristas que ha dado la ciudad de Sevilla. Si no es el mejor. Pero es un p*** duro. Pero claro, es un tío que se encierra siempre en A, B y C, ¿sabes? El estilo clásico, sí. Que no es como UFC. Por ejemplo, el Dano. Que toca todos los palos. Es un tío que está ahí detrás de cada producción. Detrás de cada vídeo, ¿sabes? Tío que flipa. Tío que flipa. Ese tío es muy, 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 bestial. El p*** Dano. Ésta era un... Un artista multidisciplinar increíble. F***. Hace p*** fotos, hace p*** vídeos. Rapea como dios. Y tiene un estilazo para mí increíble, el hijo de p***. Había fichado con Universal, ¿no? Creo que sí, tío. Creo que sí. Creo que fichó, lo vi quizás en unas fotillos por ahí. El hijo de puta de letrista creo que fue, tío. Una vaina. Está trabajando, pues ya ves, con los más grandes, ¿sabes? Pero detrás del disco de todos, casi todos los discos de Cruz Cafune, ¿sabes? Hay una colaboración de Dano, un... Ahí está el tío, ahí está el tío haciendo un toquisito, ¿sabes? Le da mucha caña, le da mucha caña al hijo de puta. Una puta máquina, tío. Chaga para Dano. ¡Pah! ¡Scientificate de juice, man! Pasando por Dano y un poco más ya tocando el tema de Cruz Cafune, ¿sabes? Los planos que le saca, ¿sabes? Los vídeos, ¿sabes? Volví a fumar como solía. Dejé de confiar en falso como solía. Aunque la plata viene y va como solía. Me la suda flema de lo que solía. Yo me quedé muy loco, tío. Yo cuando empezó, o sea, conocí a Leo Litofana, a Kuma, creo que era también de ellos, el Dano, y el colectivo, el Scientific, empezaron a sacar una serie de trabajos que están por ahí, tío, de vídeos, de vídeos singles. Y yo me quedé el loco para aquella época. Black Ops. Black Ops. Black Ops. True, that's true, man. What? What? Pero bueno, que se le ocurren más, ¿vale? Para todo. Black Ops. Que ya está bien. Black Ops. Homebre, que sacaste un poco de nivel. De vez en cuando si hay que poner el culo, se pone, mamíria. Sí, señores. Por lo menos tenemos que pagar los vistios, tenemos que pagar los lujos, ¿sabes lo que te digo? Los excesos, el día a día. Blue Bas Music Channel. En música urbana nosotros no nos tenemos que hacer CEO nadie. Menos al Hinch. Menos al... No hincho, ¿ok? No hincho, porro sí Porro sí Hostia, hermana Nos van a meter presos con la primera tertulia El palita no puede ser así Si me dieran preso me parecería hasta bien Y caben al público, por favor Que te cuente El público aquí de UBBA MUSIC UBBA MUSIC lo presenta ¡Pum! Ya está aquí la guerra ¡Papau! Que no nos olvidó el familiar Lo vamos a meter así porque sí, ¿vale? Otro artistazo que nos parece de puta madre Avir Asi Del combo de Cruz Cafunel De toda esa peña de Tacoronte Que está de puta madre Está el tío activadísimo Lleva sacándote más mucho tiempo Pero ahora está como más activado Y tiene un nivelazo musical guapísimo Chequearse ese nombre Porque el tío lo está rompiendo, familia Pues nada, familia ¿No hemos hablado ya suficiente? No sé cuánto yo, pero... Pues nada, familia Aquí estaríamos con mi colega Pablo Pasiones Y un Nike Y aquí un servidor Para hacer de vuestras tardes de domingo Un poco más amenas Y traeros todo el contenido De la música urbana Lo más fresco Y sobre todo Con la mejor compañía UBBA MUSIC CHANNEL Esto es WORLD ¿Qué pasa? No No Si No No No